Va a ser para Moy, Moy abre, viene la banda derecha para Rukamina, levanta la mirada, pone el centro, ¡gol! ¡Gol! De Gerard Bordas De remate, Pietón, y ahí estaba completamente solo, Gerard Bordas para marcar el 1-0 Que controla Wellington, atrás Para Carlos Camini, ojo al error, puede marcar el segundo Villareal, Gerard Bordas, ¡gol! ¡Qué regalo, madre mía, de Carlos! Y el gol definitivo, que va a dar la victoria, el Villareal, que va a despedir la temporada en casa con Guerrero Controla, juega en cortito para Duda, Duda, que centra, el remate y el gol Recorta distancias ahora el Málaga, marca Dardé, en el 90 de partido El futbolista, el centrocampista de Artac, pelota Y lo que en el centro es magnífico, el remate también, conjunto de Marcelino El Málaga